Bueno, pues en primer lugar yo siento que es una de las artimañas, podría decirse, de lo que es la clase política, para controlar la sala de lo constitucional, pretensiones de la clase política, ¿verdad?, por mantener en una forma encerrada lo que es la sala de lo constitucional, ¿verdad? Como que no conviene a ciertos sectores de la clase política y esta ha buscado una forma de detener ese proceso. Opino que está mal, porque al final eso como que impide que haya contrapesos en las decisiones y que simplemente un solo magistrado puede manipular todo el resto de las votaciones. Entonces, desde mi punto de vista está mal. Y aparte yo lo considero también inconstitucional. Supuestamente están demostrando lo que es un diálogo en lo que es en la sala para que haya una unanimidad en el POT. Me parece que bueno, sin embargo yo considero que en toda democracia tiene que haber un diálogo y agotar todas las posibilidades existentes para llegar a un acuerdo común. Pero sin embargo considero también que los órganos tienen que tener su individualidad, ¿verdad? Y no puede el órgano ejecutivo con legislativo venir a tratar cosas internas de la sala. Para empezar, ese conflicto no está generado por ninguno de los órganos del Estado, sino que el conflicto lo genera la prensa misma. Ese conflicto ha pasado de estar de parte de la prensa a realmente los tres órganos del Estado. Por lo que la sugerencia que quería yo como ciudadano, como estudiante de derecho, futuro abogado, sería que se respetaran las funciones de cada uno de los órganos del Estado. Por ejemplo, dejar a la Asamblea Legislativa legislar, dejar al órgano judicial juzgar y al presidente administrar los bienes del Estado. Cosa que últimamente no se ha respetado por el Decreto 743 que hace poco aprobó la Asamblea, en el cual exigía una unanimidad de votos a la sala de lo constitucional para tomar acuerdos, cuando en realidad deberían ser cuatro según la misma Ley Orgánica Judicial. Y esa reforma viene dada por iniciativa de ley de los mismos diputados. Iniciativa de ley que no les corresponde según el artículo 133, ordinal tercero de la Constitución, pues es una actividad referente al órgano judicial, por ende el mismo órgano judicial es el que tiene iniciativa de ley. Quizás esa sería mi sugerencia. Y que no se incluya tanto la política en los órganos. Por ejemplo, en el de justicia, que no haya tanta injerencia política a la hora de tomar decisiones o cuando se tienen que elegir los magistrados, sino que se elijan a los que tienen capacidad. Y solo eso. Me lugar por un día de que se respetara la Constitución, ¿verdad? Porque es la que está encima de todas las demás leyes. Si bien es cierto que la Asamblea y el Presidente tienen facultades para modificar las leyes, deben de buscar siempre un beneficio común. En este sentido, la Asamblea Constitucional había estado emitiendo una serie de sentencias que básicamente estaban precisamente buscando la legalidad, lo que nos beneficia a todos. Por lo tanto, debería ser siempre un estudio previo del impacto que causará antes de modificarse una ley. Poco apresurado, debió de haber pensado mejor las cosas y realmente, tras esa suposición está el fondo de que realmente todo estaba planificado entre ellos. Considero que el darle la unanimidad a la sala de la Constitución para poder decretar que una ley es inconstitucional es algo que atenta completamente contra el Estado de Derecho de nuestro país, principalmente democrático, porque la democracia no significa que todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que se esté diciendo en Nación, ¿verdad? Sino que es el acuerdo de las mayorías, no el acuerdo total. Entonces, en este sentido, realmente se ha atentado contra lo que es el Estado democrático, tal como lo establece el artículo 86 de la Constitución. Los magistrados, este, iba a ser una sola decisión y todos tendrían que estar o a favor o en contra. Y con el voto unánime, siendo que lo que están haciendo es individualizando los intereses de cada uno. Y no en sí lo que tendría que hacer o con el fundamento con el que fue fundado, con la integración del otro integrante de los magistrados. El día de ahora hemos salido a entrevistar a los jóvenes. Sus críticas, comentarios y propuestas son de gran importancia para el desarrollo de El Salvador. Una vez más, mi camarógrafo, José Daniel Ramos y su servidor, Armando Delcí. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.